Me encontré con un hacker, me encontré con un hacker, no puedo grabar ahora porque... Mirá, gulido. Me estoy parando como hace cuatro horas y no se muere, miren. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. No se muere, no se muere. ¡No se muere! Ayuda, dale, gulido, nada, no. Mirá, 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 mirá. ¡Pum! ¡No se muere, no se muere! ¡No se muere! ¿Qué hago, gulido? ¡Se muere! Loco. Me voy a tocar para la final. Y me va a matar, gulido. ¡No se muere! ¡No se muere, loco! ¡Moriste de una vez! ¿Vos se le acaban las balas o me jodes, gulido? Toda la partida. ¡No se muere, loco! ¡Ayuda! ¡Pum! ¡Pum! ¡No se muere! Primero pensé que era manco, pero no, gulido. ¡No, no, no, no! Mirá, no se muere. ¡No se muere! ¡Cagar, amigo! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Pará, pará, hermano! ¡Pará! ¡No se muere más! ¡Estoy pegando escopetazos a cada rato! ¡No, no se muere! ¡O es un bug del juego! ¡No se que está pasando! ¡Pero miren! ¡Estoy pegando un tiro a cada rato ese tipo! ¡No se muere! ¿Y ahora qué le está pasando en Fortnite? ¡O es un bug mío, boludo! ¡No se que pasa! ¡Pero le pega y no se muere! ¡No se muere! ¡No me lagué todo ahora, hermano! ¡No se que pasa! ¡Me lagué el juego! ¡Todo que ir ya, boludo! ¡No, no, no, hermano!